¡Volvior Club! De los montes nace en esta escopla del alma Andando los surcos voy cantando vidalas Canto de esperanzas, puro amor lo que siento Caminos del norte vuelo en mis pensamientos Al caer la tarde se dibuja el paisaje Silvos milenarios se dispersan al aire De los montes nace en esta escopla del alma Andando los surcos voy cantando vidalas Muy bien, estoy en Folkroy Club con el dúo Orellana, Luca Muchachos, ya casi por festejar 15 años de trayectoria No es poco, Manu, ¿eh? Así es, hermano Y bueno, la verdad que muy contentos Porque llegar a esta altura de los años Con los changos, compartiendo tantas aventuras Tantos caminos, tantas cosas lindas Que nos han pasado todo este tiempo Bueno, nos pone muy contentos Así que, de 10 Bueno, ya están Pelu planeando ¿De qué forma festejarlo? ¿Y qué va a hacer con un disco doble? ¿Qué apuesta esa Pelu? Sí, la verdad que estamos con ganas De un poco de hacer un disco doble Por todos estos años que han pasado Hay un montón de canciones por ahí Que han quedado afuera en algunos discos Y seguramente ahora vamos a meterlos En un disco que se va a plasmar un poco en vivo Uno de los discos Así que estamos contentos con eso De poder arrancar de una vez por todas Hace 5 años que hemos sacado el último disco Así que ahora en mayo ya estamos con fechas para arrancar Y bueno, contentos con todo lo que significa La organización y ponerse a trabajar Con lo que es hacer un disco Que la verdad que es muy trabajoso Pero placentero a la vez Porque es lo que nos gusta hacer Y bueno, siempre ustedes estuvieron compartiendo Rodeándose con colegas, con amigos Y este disco no va a ser la excepción ¿Va a haber invitados, Manu, también? Va a haber invitados Todavía no están confirmados muchos La lista no está convocada No está la lista definitiva No, hay más o menos con los que ya fuimos hablando un poco Sí, está Néstor Basurto Que es un cantorazo, un guitarrista Que nosotros admiramos mucho Y va a participar también de invitado en un tema, dos temas Y bueno, se van sumando otros O sea, todavía no está definido todo Pero bueno, son 26 canciones Así que es como un plus Es que le estamos regalando para la gente Para los amigos que nos siguen hace tantos años Y bueno, contento por eso Aparte, como te contaba antes El grupo ya también tiene muchos años Todos los compañeros, amigos Que somos, digamos En la banda Que está el Ale Cortés Que toca el bajo Benito Serrano en la percusión Este... Bueno, Jorgito Ledesma Sonido Nacho Sánchez Que también Este... Nos está acompañando Y Julián Velázquez Así que son... Es una banda, digamos Que está comprometida Al 100% de Orellana Luca Así que muy contento por eso Bueno, de 26 canciones Lo que siempre le sobró a Orellana Luca Fueron justamente las canciones Porque desde siempre componiendo Pelu, ¿no? Sí, por suerte Siempre... Nunca nos han faltado Por suerte hemos tenido Que elegir a la hora de... De sacar un disco Así que... Este... Esta también va a ser una... Una vez más Que tenemos canciones Un disco va a ser totalmente De canciones nuevas Así que... Gracias a Dios En el sentido Estamos muy bien Con muchas ganas de... De hacerlo Y como decía Manuel Compartir con... Con algunos músicos Que ojalá se den Para... Para que puedan grabar Hay una lista ya Pero... Algunos están confirmados Pero otros no Así que bueno Ojalá que... Que podamos hacer Y... Y... Y que salga todo bien Recién escuchamos algo nuevo, ¿no? Como un estreno Una chacarerita Así que ya la andamos Probando Nosotros Siempre que sacamos un tema nuevo Lo... Lo... Lo presentamos Lo vamos... Vamos viendo la reacción de la gente Si les gusta Y esa se llama Cantando Vidalas Que una chacarera Me pertenece A Letra y Música Así que ahora bueno Vamos a hacer otra chacarerita Este... La voz del que se ha ido Puede ser Otro estreno también También A ver, dale Escuchamos un poquito A ver cómo suena Cantote el alma Voz dolida de pueblo Penas de pena Piel de los sufrimientos Remanso del corazón Vivo recuerdo Y la distancia Hace grieta en tu pecho Para aliviarte Buscarás un consuelo Escucharás el son De un canto fresco Hay un momento En que la vida nos gira Nos lleva lejos Donde ahora caminas Solo en tu corazón Quedó encendida Que es la chacarera La voz del que se ha ido Del que se queda Del abrazo perdido Grito y luz De la tierra En los caminos ¿De quién es eso, Manu? Bueno, aquí mi compañero Te puede decir Se comparten, che, las cosas ¿Tú yo entero letra y música? ¿O compañero sos tan mequino Como Manu? Una chacarera Que la música Le pertenece a Demi Carvajal Y la letra Me pertenece a mí Habla un poco De toda la gente Que se ha ido del pago Hace un tiempo Y por ahí no puede volver Se ha ido en busca de trabajo Ese tipo de cosas Y añora volver al pago Entonces la chacarera Se llama así La voz del que se ha ido Y habla de la Ya habían hecho travesuras De la chacarera misma Como la Allá los changos Por ejemplo En Ushuaia Había unos amigos Que los domingos Lloraban cuando Escuchaban chacarera Entonces La voz del que se va La chacarera es algo Muy fuerte Para los santiueños Sí, y ya habían hecho Travesuras juntos Con Demi ¿Ya habían compuesto algo? Con Demi Habíamos hecho Una chacarerita Junto con Con Marcelo Mitre También Que él también Ha hecho la música Y hemos compartido Letra con Marcelo Que es el sueño De la algarroba Una chacarera Que ha estado En el disco Anterior nuestro Habitante de mi tierra Así que ¿Cuántos discos van Pelullas? Este sería el quinto El quinto Que vamos a hacer Desafío Si hablemos De ese primer disco ¿En qué año salió? ¿Alma Maternal En el primero? 2002 Debe ser Sí Alma Maternal Ahí estaba Horacio Rally Como invitado Copla Sí, sí La verdad que También Gustavo Chacerreta Ha estado ahí Este Y bueno Varios músicos Amigos Que siempre han participado Eduardo Misoguchi Ernesto Guevara Este La verdad que ha sido Un disco Un disco que La gente Ya lo venía Este Lo Lo venía escuchando Desde Esa época Era Era mucho Lo que es Las grabaciones En vivo Y había Actuaciones En Añatuya En Santiago En varios lugares Donde estaban Pero cuando ha salido El disco Ha sido muy lindo Porque Porque Digamos Todas las versiones Que tenían Eran las Que se escuchaba Así Más o menos Y Ha sido un disco Muy bien logrado Un disco que Que Bueno Nos acompañó Mucho tiempo Hasta que Hemos Hecho lo otro Normalmente Nosotros No hacemos Un disco Este Como Como algunos Que pueden hacer Por ahí Un disco Por año O cada dos Nosotros Cuando realmente Sentimos Que Que hace falta Un disco Y Que ya es tiempo Y La gente misma Nos entra A preguntar Que onda con el disco Por ejemplo Habitante Ha pasado Cinco años Para que Para que Bueno Se vuelva Son discos Que No han Tenido Mucha llegada Porque son Independientes Y Las cosas Independientes Van mucho Más lentas Pero firmes Recién Hablabas De Añatuya Puede ser Que ese Haya sido El festival Que primero Le abrió Las puertas Y es uno De los festivales Que Que a nosotros Siempre nos ha tratado Muy bien Un festival Grande Que es el festival De la tradición Este Pero bueno Siempre También La Salamanca Han sido Han sido Lugares Donde Hemos tenido Siempre Una Buena oportunidad De mostrar Lo que hacemos La Chacarera Y Y bueno De ahí Salir a recorrer Los lugares En Córdoba Aquí en Buenos Aires Así que Pero sí Ese es uno De los festivales Que nos ha abierto Las puertas Uno que Los primeros En premiarlo Digamos Uno del festival Que primero Prestó la oreja Al grupo Sí Así que Así que bueno Siempre agradecido Nosotros Con la gente Que desde un principio Nos ha apoyado Así que Hay una grabación De ese festival Que ha Andado por todos lados Después del primer disco Sí Sí Ahí después del primer disco Creo que ahí nomás En el verano Hemos ido a tocar En ese festival Y Y después Andando por algunos lugares Por el sur Nos he encontrado Con la grabación De ese festival En vivo Que no sé Cómo he hecho Para llegar Pero Andado por todas las 2005 Tengo el apunte acá Tierra que espera Ya Todos los temas De ustedes En ese disco En tierra que espera Creo que había Diez temas nuestros Y dos temas De otros autores Creo Pero la mayoría Salvo en el primer disco Que había un poco más De otros autores Que creo que eran Ocho nuestros Y seis De otros artistas Este En el segundo disco Hemos hecho una apuesta Un poco más fuerte Y con canciones nuestras La mayoría Así que Que también ha sido un disco El tercero El tercero Todo el tema Completo Con canciones nuestras Que ese ha sido ya Tirarse la pileta Un poco Pero La verdad que ha sido Uno de los discos Por ahí Que la gente Capaz que ha consumido Menos Que los otros Pero Que a la larga Les ha terminado gustando Es un disco Con más canciones Y bueno La verdad que Para nosotros Han sido Una experiencia muy linda Y nos ha gustado hacerlo Y cantar todos los temas De todos los discos Porque bueno Para este A la hora de uno De elegir las canciones Todo Las elige porque Algo siente por las canciones Y Y la verdad que A nosotros siempre Nunca hemos hecho un disco Por decirte Con dos o tres canciones Que decimos Bueno no Hacemos estas canciones Y después las demás Rellenamos Bueno la verdad que Siempre hemos tratado De hacer discos En que Si son doce o catorce temas Todos sean temas Digamos de alguna manera Fuertes En distintos sentidos No nos vayamos tanto Che Tierra que espera Que tema Podemos reflejar Lo que fue Ese disco En el 2005 Que tema te acordas Manos En Tierra que espera Este Bueno y ahí está Milagro del tiempo Que es una Una zamba Que bueno Hemos compartido Con mucha gente Cantándola Y creo que es uno De los temas Que nos identifica Este Y pero bueno Hay hay mucho O sea como dice El Pelu O sea Para nosotros Todos los temas Que elegimos Son porque Para nosotros Son importantes Y bueno Que se yo Otros Algunos La gente Los ha tomado Un poquito más fuerte Y otros Pero bueno O sea Normal Un pedacito De ese tema Quiero La gente Del otro lado También lo está pidiendo A ver En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños Te vengo a encontrar Quemada de ausencia Y recuerdos Derramas mi sangre Por verte no más Quemada de ausencia Y recuerdos Derramas mi sangre Por verte no más Mi esencia Es más Que este canto Es copla Delirio Sonrisa Y color Tu alma Un secreto Que guardo Muy dentro Prendido De mi corazón Tu alma Un secreto Que guardo Muy dentro Prendido De mi corazón Hoy he vuelto A renacer Y en tus ojos Pude ver Que mientras Exista un encuentro Seremos el fuego De aquella pasión Que mientras Exista un encuentro Seremos el fuego De aquella pasión Y sí, sin duda Ese es el tema Ícono Que hace referencia Directamente Al dúo, chicos La verdad que es Un sonido característico De Orellana Luca Bueno, 2007 Justamente aparece El disco Que tiene un nombre Tan significativo Para ustedes Así se llamaban Antes Presagio Que decía bien Pelu Todos los temas Del dúo Que eso es fuerte Sí, ese disco Bueno Como justo venía El cambio de nombre Que ha durado Muy poco Ese nombre Dúo Terral La idea era Que la gente No se confunda Tanto Y el disco Se llama Se llama Presagio Este Pero bueno Son esas cosas Que uno Uno va Va descubriendo Y conociendo Este Con Con el tiempo Con lo que uno Va andando Y Este Nosotros No sabíamos Que eso Digamos Se registraban Los nombres No teníamos Idea Digamos Y bueno Por eso ha venido El cambio Ya estaba registrado Por otra gente Y bueno Pero cosas Que pasen En el camino Dijeron Le hacemos fácil Ponemos el dúo Como nuestro apellido Y ya está Claro Eso ha sido después Porque bueno Había otro grupo Que le molestaba Fonéticamente Una letra Claro Y bueno Que se yo Dice que Los confundían A ellos Con nosotros No sé Nada que ver Querían contratar A nosotros Y los llamaban A ellos Pero bueno Que va a ser Como dicen Aprovechó un poco Por lo menos Orellana y Lucas Ya no nos van a hacer Cambiar Porque ya está Registrado Y aparte Son nuestros apellidos Los defendemos A muertos Tiene el documento Bueno Y de ahí Entonces Qué tema aparece En este Pelu En el disco De Presagio Qué te acordás De ese disco O qué representó El disco Para ustedes Y bueno Yo creo que ese disco Ha sido Como te decía Un desafío Porque La mayoría O gran parte Había Algunas chacareras Pero gran parte Eran varias canciones De las cuales Digamos Había un par Estoy hablando De mi parte Por lo menos Que Ahí está Una canción Que le he hecho Para mi hijo También Luz Latente Está en ese disco ¿No? Sí Luz Latente Abrí tu alma También Son canciones Que a mí Me han gustado Mucho De lo que yo He logrado hacer Como autor Y bueno Plasmarla En ese disco Ha sido lindo Y hay un montón De También bueno De ese disco Han participado Muchos Tocando Ha tocado Peteco Ha tocado Rally Instrumentos Pero el único Que ha cantado Ha sido León Gieco Y ha cantado Ese tema De ese tema Del pelu Que también Para nosotros Ha sido muy lindo Que puede estar León ahí Y bueno Luis Urevich También El mono Vanegas Que han participado Ha habido Ha habido Ha habido mucha Participación De músicos De amigos De gente Que nosotros Admiramos Y queremos mucho Me acuerdo Que Horacio No ha podido Estar Digamos En un tema Porque justo Tenía un problemita De salud Y no No ha podido Estar Pero Pero bueno Quedó pendiente Igual con Horacio Siempre Siempre hemos tenido Esa Esa cercanía Para hacer cosas Para Para tocar juntos Para Para que esté Digamos Siempre Apoyándonos A nosotros En el camino Así que En alma maternal Ya había grabado Horacio Pero Pero bueno Esa vez Habíamos dado Un tema Por ejemplo Un tema A peteco Para que Que él lo arregle Y vea Lo que Lo que Siente Bueno Lo mismo A Rally Que le ha agarrado Le ha metido Este Acordeón Todo Tocó Rally Tocó piano Acordeón Era un pulpo Y es bueno Tocando su instrumento Sí Sí Así que Así que Bueno Como te digo Ha sido Un disco Muy lindo Y Bien compartido Con los amigos Como siempre Porque uno empieza A ver La discografía De ustedes Y cada disco Tiene algo especial Igual En el estudio Visto Surgen Yo me acuerdo Que Rally Ha llegado Con el acordeón Y Así Andaba Andaba en el auto Parece que paraban Los semáforos Y tocaba un poquito Así mientras iba En el auto Y ha llegado Al estudio A ver Que andábamos Haciendo Y Y ha surgido Ahí que tenía Que grabar Unas violas Y Y bueno Estaba Che Si meto Un Alguito Con el acordeón Pero Sabes tocar Le decimos Si Si Y bueno De ahí Le ha metido Ha quedado En luz latente Podemos escuchar Un poquito No el acordeón Pero Un pedacito Ese tema Tema tuyo Entonces Ese es el Le escribiste a tu hijo Si Si Ese es el tema Si Se acuerdan algo Ven Vamos a ver Como era Estamos guitareando Acá Dorisana Lucas Ven Estoy creciendo aquí Formando mi ser Sintiendo la luz Susurrándome Mis movimientos Serán Un gesto simple De amor Un gesto De mi vida Rojo Despertar Tibio De tu pie Pureza Y pasión De un nuevo Florecer Quisiera ser Tu sueño Y darte todo Mi ser Y darte todo Mi amor Llevaré tu sol Seré la semilla Seré la semilla Que guarda La flor Buscaré En la noche El encanto El tibio regazo De tu corazón Algo así No, no, está bien Bueno, pero es uno De los amores más grandes Que puede existir El padre o un hijo Así que que lo hayan compartido Y que me hayan dado el gusto De cantarla Sin ensayo Y hace mucho Que no la cantan Así que No, 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 está bien De eso se trata también Bueno, después aparece En el 2009 El disco Más reciente Por decirlo de alguna forma Habitante de mi tierra Una etapa muy particular Donde está Podríamos decir Todos los habitantes De esta tierra Justamente Todas las caritas Y también aparece Una perlita ahí Otra persona muy importante Para la música popular Como Abel Pinto De invitado Siempre se dieron Grandes gustos Sí, imaginate Desde el primer disco Así que Siempre viene Siempre viene alguien Que bueno Pero Como siempre hemos dicho No son invitados Por una cuestión Este De interés A que Digamos A que se pueda vender Más discos Porque nos convenga ¿No? Siempre todo se ha dado Por una cuestión De 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 Amistad De 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 respeto Por lo que Cada uno hace Y Y son invitados Como Como amigos ¿No? Como Como un artista ¿Me entiendas? Así que Y bueno Este disco Todavía no sabemos Quien va a venir Pero Pero bueno Bueno Pero si Son 26 canciones Y en los Cuatro discos anteriores Tuvieron tanta convocatoria De De artistas Que de verdad Que reflejan mucho Para la música en sí Y para ustedes Para el crecimiento Hablamos de Horacio Vanegas De León Gieco Sin duda Tienen un pedacito De ellos Ustedes En lo musical Si 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 De Creo que De todos Los Músicos Que han grabado Nosotros Siempre Yo por ejemplo Cuando recién Empezaba también A cantar Escuchaba mucho Los coplas Rally Anteriormente Cuando era chico Peteco Jacinto Horacio Son gente Digamos Que nos han nutrido Nosotros Musicalmente Con sus obras Y Bueno Que nosotros De a poquito Vamos tomando cositas Y vamos aprendiendo De 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 Cómo hacen Las canciones Cómo graban Cómo Entonces después Ha llegado el momento En que Teníamos que hacerlo nosotros Y Por ahí compartir eso Con ellos De que estén con nosotros A la hora de grabar De cantar una canción Y La verdad que Que incluso Después Se ha reflejado En que nos han invitado A nosotros En sus discos Así que La verdad que Eso es Una felicidad Para nosotros Bueno Y también importante Que tantos chicos Se vean Hoy reflejados En ustedes Porque hay una Camada De imitadores En el buen sentido De Orellana Luca Importante Que eso debe ser También una de las felicidades Más grandes Que le da a ustedes Sí Siempre Estamos recibiendo Mensajes De los changos Que Cantan nuestros temas Que nos tienen Presentes En las guitareadas Y bueno Como decía Ellos Por ahí Empiezan Con este Siguiendo este estilo Lo que hacemos nosotros Y Y con el tiempo Se van abriendo Y se van Diferenciando Y van Van encarándonos Su propuesta Así que Como Como lo que nos ha pasado A nosotros O sea Desde un principio Cantábamos Este Temas De los santiagueños De Jacinto y Peteco De Horacio Y Y bueno Hasta que más o menos Hemos ido abriendo No es que nos hemos Diferenciado mucho Ni que nos Nos hemos abierto mucho Pero 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 bueno Se ha ido creando esto Que Que bueno Que es un grupo Y Y bueno Por ahí las canciones Vito De cada uno Va Tomando otro rumbo Y hace que El grupo Tenga otra Perspectiva Pero Siempre nos acordamos De las De las Canciones Que sabíamos cantar Al principio De los santiagueños De Horacio Así que Seguramente Siempre van a escuchar Alguna canción De esas En algún show O algo nuestro Bueno Este Es fácil encontrar A los chicos ¿No? Para contrataciones Para ver lo que hacen Que las redes sociales Están en todos lados En internet Sí, sí Siempre Este Estamos Contestando Nosotros mismos Este Los mensajes Que nos mandan Tenemos una Una persona Que se encarga ¿No? Pero Pero bueno Nosotros siempre Estamos al tanto Así que Ahí están los contactos Siempre Doble C Luca Entonces Orellana Doble C Y Y bueno Y tiene una página De internet también Sí, sí, sí Es una página Que está ahí Que ahora La vamos a activar bien Con el tema De este disco Cuando salga La verdad que nunca La hemos armado Terminado de armar Esa página Y bueno Entonces está ahí En stand-by Pero Ahora la vamos a activar bien Con el tema De este disco Así que Ahí también Van a poder entrar Ver distintas cosas Y bueno También contactarnos Bueno es lindo Que cumplieron 15 años Y tienen un entusiasmo Bárbaro Con lo que van a hacer De este disco Doble que se viene Están a un paso De entrar al estudio Así que eso habla De las ganas Y el respeto Que le tienen A la música Así bueno Adelante muchachos Este Sigan componiendo Sobre todo Así tenemos buena cosecha De canciones Nos despedimos Este Antes Gracias Felicitarlos Por la amistad De que andan chicos La ropa de mano argentina Buena gente Parece que buena gente La de mano argentina Por supuesto Si hace Hace muchos años Que nos apoyan Este Me acuerdo que ha sido En uno de los cambios De nombre Creo que en el Cuando pasamos a Terral Ahí que Que fuimos A manos Y desde esa vez Ellos están firmes Con nosotros Bueno y yo no encuentro Otra forma que Que se despidan muchachos Cantando Y si es Chacarera Mucho mejor Para el pago Santiago del Estero A ver Vamos En el sueño Lasga roba Bueno Dale Chacarera con Demi Y Marcelo Dice que te contabas Dale Yo soy la madre Algarroba Y me quiero Presentar Así comenzará El sueño El sueño Del algarroba Durante siglo Donodriza Y la reina Y la reina Del lugar Resina Que ardió En los trapos Del abandono Total A veces A veces por ser muy dulce Dulce A vapor El lugar Los cantos Que no eran cantos Eran gloria En el junial Yo que regalara Sombra Adorando el suelo Natal De los que pasan Errantes Cargando vainas Se van Algarroba El 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 Real El 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 Gracias por ver el video.